¿Qué es el amor? No hay un día mi corazón Si el fuego no se mueve Si el fuego no se mueve Porque si el fuego no se mueve 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 No crees tu riesgo Ya está el perdito saliendo Parcolmado con chalecos Si te siemla Con el desparrio suenan los lobos y